Buenas noches, soy un asesino. Un juego... ¡Socorro! ...te gusta jugar. ...en el que solo existe un ganador. ¿De qué jugamos? Lydia Vox. ¿Crees que quiere matarme? Juanjo Puchcorvé. ¿Quiere acercarse a ti? Eso es todo. Beatriz Dahl. Es de cobardes jugar con ventaja. Al límite. Voy a matar a una mujer.